Los micrófonos de la radio, las cámaras de televisión y las rotativas de los diarios de la ciudad tuvieron un desempeño relevante en el crecimiento institucional de nuestra universidad desde el minuto cero. Ángel Tulio Reina por el EB16 Radio Río Cuarto Gabriel Llenaropulos por Imperio Televisión Sociedad Anónima y Luciano Subiracijo por el diario El Pueblo asomaban como los principales referentes de la comunicación y la prensa en cuanto acto y evento estuviera presente nuestra casa. Periodistas ilustres como Facundo Varela en Agro Alberto Enrique Cretón en Noticias Teobaldo Tito Acosta Aldo Caseros Ignacio Cremona Sáenz en Locución Miguel Ángel Musto en Deportes Juan Podorosca en Jefatura de Información Nicolás Ángel Florio, su posterior sucesor y un joven Óscar Casari eran las caras visibles de LB16 Radio Río Cuarto. Los nombres de Lionel Gioda, también docente universitario, y Manuel Puebla, futuro secretario de Cultura Municipal, eran los escribas del diario El Pueblo. El otro medio impreso local, el diario La Calle, estaba representado por Inés Farías en la sección de Noticias, Alberto Sánchez en Política y Ricardo Alaniz en la sección de Policiales. La magia de la televisión aportaba a su caudal con una vasta programación en vivo, siguiendo de cerca el desarrollo de la universidad con la conducción de Tito Rivier, las conferencias de prensa del Intendente, el doctor Lindor Barrio Nuevo, las temáticas de interés general con Óscar Poroto Fico, y los segmentos informativos con Jorge Alejandro Cárdenas. Muchos de ellos, con el correr de los años, formaron parte activa del departamento de prensa de la propia universidad. Claro está que ningún registro visual hubiera sido posible sin la presencia de Néstor Agostini, fotógrafo oficial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde su nacimiento en 1971 hasta marzo de 1976, fecha en la que es exanteado por la dictadura cívico-militar. Todas las imágenes compartidas en cada uno de los micros realizados son fruto de su creación.